¡Suscríbete al canal! Joder, otra vez las pulseras. ¿Quién eres? Dime la verdad. Soy la autoridad. El miedo requiere audiencia e intérprete. ¿Autoridad? ¿Deberías ser el vos el vos donde la vida comienza? ¿Qué quieres de nosotros? Bien. Genial, vaya. Ahora la coge la yerbita. Necesitamos munición. Vamos a ver, Moira investiga. Ahí si encuentras algo. Hemos salido de la cárcel, tronco. Pero necesitamos munición. Es que sin munición... Vamos a pasar carutas, tío. Por ahí no hay nada, nada, no hay... Vamos a leer primero. Estaba infectada, eh. Esa cárcel, tío. De unas bestias de la hostia. Una torre. Una torre. Tenemos que enviar un S.O.S. Dejete a la torre. Madre. Buena vista, eh. Joder. Vale, pero... Mira, aquí hay algo. Una caja. Vamos a abrir la palanquita esta, venga. Abrir la cajita. Vale, abierta. Pieza de mejora. Muy bien. Está cerrado por el otro lado. Vale, no podemos entrar. ¿Cómo hacemos? Y nada más. Hay un agujero aquí, tío. Vale, dos cartuchitos. Podemos entrar. No podemos entrar. Necesitamos más munición, tío. Con eso no hacemos nada. Dos cartuchos, ¿qué hago yo? Vale, dale los cartuchos a Claire, venga. Eso es. Vamos. Vamos a cruzar el puente. Eso no solo tiene dos balas, tío. Vamos a pagar dos cartuchos. No hacemos ni fu. Bueno, nos encontremos una bestia de esas. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ves? Puedes hacerlo. Quieto, no te caigas. Hollywood parece fácil en las pelis. Escucha, Moira, lo siento mucho. No sé en qué demonios te he involucrado. Barry nunca me perdonará. No es culpa tuya. Vale, estamos en la torre. A ver, a Barry que le jodan. El viejales no para de quejarse y de protestar por todo. Vale, a ver, Moira, si encuentras algo por ahí. Vaya ruidos. Vale, aquí no hay nada, nada. Aquí no hay nada. Nada. Joder, pues sin munición no vamos. No sé qué vamos a hacer, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a entrar aquí dentro, ¿eh? Vamos a mejorar. Recarga rápida. Vale, aceptamos. Capacidad 2. Capacidad 9. Vale. Vale. Y ya tenemos recarga rápida. A la escopeta. ¿Qué tal? ¿Qué asustes? ¿Qué es esto? A ver, Moira, si encuentras algo por ahí. A ver, vale, le doy esto. A ver, encuentra algo. Nada. Nada de nada. Nada mucho. Una triste baladón. Bueno, ahora sí, 15. Muy bien. Eso ha estado muy bien. Bien, la puerta para salir para aquí. Para subir a la antena. Vale. No tenemos que usar nada. Eso es, pide socorro. ¿Cómo no? Iba a estar funcionando para nosotros ahí, ¿verdad? Venga. Voy a ver qué puedo hacer. Vale. Nos vamos solos. Me da un saludo a la torre. A la torre de comunicaciones. Muy bien. Bien. Ojalá funcione. Eso es. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. No sé dónde estamos. Nos han puesto unas pulseras de mierda. Y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. Por favor, ayuda. Por favor. Ya está despejando. Otra vez. Mi nombre es Moira Barton. Dios. ¿Qué pasa? Dios mío. Son en una isla, creo. Ve. Has conseguido atracador episodio 1. Has desbloqueado diseño número 1. Vale. Has conseguido trabajo en equipo. Has obtenido 1.000 pp. Siguiente. Habilidades. Usa los puntos de bonos pp que has obtenido en el modo campaña para adquirir habilidades en el menú correspondiente. Vale. Vale. Habilidades. Increíblemente el poder de las bombas. Reduce el tiempo de consumo de una hierba verde. Vale. Increíblemente el poder del arma al estar agachado. Esto incrementa el poder del primer disparo tras cambiar de arma. Increíblemente la fuerza de ataque de la palanca de Moira. Reduce a la mitad el tiempo que tardas en rescatar a tu compañero cuando esté en estado crítico. Vale. Pues tenemos esto. No, no solo podemos coger estas opciones. No hay más opciones que estas. Así que vamos a... Reduce el tiempo de consumo de una hierba verde. Increíblemente el poder de las bombas. Sí, esta es buena. También Moira para que... Increíblemente el poder del primer disparo tras cambiar de arma. Vale. Me queda en 1.190. 1.190. Bueno, prácticamente he usado todo. Vale. Continuamos. Solo una palabra, solo un por favor, solo una sensación de lo que voy a leer más. Al pr trabajo, solo una Vicente. Eso, simpler. 1.190. 2.990.